La espera fue larga, y esta espera terminó. Hoy iniciamos la transformación de nuestro Estado. Un cambio del que nacerá una era de bienestar, que heredaremos seguramente a nuestros hijos y miedos. Una renovación que traerá orden y certeza. Un cambio que tocará las puertas de tu casa. Este será un gobierno incluyente. Voy a gobernar para quienes me exigieron soluciones, para quienes con desesperación me dijeron que no encontraban trabajo. Voy a gobernar para los que apoyaron este proyecto, y también para los que no lo hicieron. Para los que hoy desconfían de los políticos, y para aquellos que dejaron de creer en el gobierno como una solución. No podemos aceptar que en este Estado la prosperidad y la felicidad sea solamente para unos cuartos. Por los jaliscienses que dejaron un legado, por los que el día de mañana esperarán que nosotros heredemos uno mejor. Por ellos, mi trabajo empieza ahora. Toda voz ha sido y seguirá siendo escuchada en este proyecto. Hoy me comprometo con un Estado más justo, con menos desigualdad, con mayor bienestar para todos. Ha llegado la hora de trabajar y dar resultados. Ha llegado el momento de un cambio permanente en Jalisco. Jalisco, recuerda este día como el origen de tu transformación. Jalisco, aquí estamos para devolver a tu tierra el esplendor. Jalisco, hoy comenzamos a cambiar tu historia. 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 Jalisco, hoy comenzamos a cambiar tu historia.